Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos una tarde más de domingo a este nuestro Euskradzital Gaming. Buenas tardes. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo de todos los domingos que estoy yo aquí, con un mando delante, jugar. Aquí vamos a jugar al Delirium, Delirium de Blackgate Studios, que de hecho lo tenemos aquí ready para abrirlo. Juego de Playstation Talents, que no solo han dado de hecho para jugarlo, así que agradecidos. Y nada, se supone que es un point time click, una aventura visual, que tiene mucha referencia. De ahí viene lo del título, lo del título del Twitch, bueno y del YouTube también. A ver cuántas referencias podéis encontrar, porque hay unas cuantas. Entonces vamos a probarlo, a ver qué opinamos, a ver si nos quedamos atascados, o sí, o no, o qué. Y qué hacemos con esto. No le vamos a dar mucha más vuelta, vamos a ir abriendo el jueguito, ya directamente, porque si no nos dan las 6 y empieza la Fórmula 1. Entonces, a producción no le hace ilusión que empiece la Fórmula 1. Vamos a ir abriendo. De verdad, que hostia, hostia. Ojo, cuidado, que Twitch me acaba de meter una tralla de 5 anuncios seguidos. Hoy se cena, gente. Hostia puta, es muy vasto, es lo de Twitch últimamente. Es muy vasto lo de los anuncios de Twitch. Ya no me extrae que la gente usa bloqueadores. Y dices tú, pero es que entonces a tu streamer no le dan dillineros. Bueno, teniendo en cuenta que le van a dar la exorbitante cantidad de un céntimo por cada anuncio de 30 segundos, creo que tampoco le preocupa mucho que te satan los anuncios. En fin, vamos a empezar una nueva partida para sobreescribir lo que tenemos. Aunque se nos está haciendo pruebas, vale, gente, tampoco me matéis. Y vamos a empezar directamente. Llevamos 3 de 5, gente, 3 de 5. Malditos tetos, me cago en sus muertos más recientes, grandísimo hijo de... Insertar pitido. La música parece que se ha petado, pero no, gente, es así. Ya sé que parece que se ha roto, pero no, es así. También te digo que no entiendo mucho el contexto de esto. O sea, quiere decir, ¿vale? Sí, se está durmiendo. Por cierto, gente, no se duerme con pendientes. No durmáis con pendientes. Con gato, sí. La noche no ha hecho más que empezar. Miau. Está vibrando el mando. Tremenda manía de puerta. Seguramente la mejor manía de puerta que he visto. Bostezo. Inserten bostezos, gente. ¿Lasaña? ¿Lasaña? ¿Gato lasaña? ¿Lasaña? Lasaña. ¿Quién coño es esta señora? Buena pregunta. Buenas tardes, Borja Arbosa. Lasaña. Es decir, definitivamente Lasaña. El gato que se va. Se va el gato, gente. No, se va el gato. Por cierto, ahí pone Arkham Auditorium Rode Island. Ahí pone Arkham Auditorium y Rode Island. Empezamos con referencias ya, gente. O sea, quiero decir... Crybaby, que esa es otra referencia. La de la camiseta. Hostia puta, está muy lleno esto de referencias, ¿eh? Tiene sueño. Definitivamente tiene sueño. Soy. Soy nuestra protagonista. Yo los lunes a las seis y media de la mañana cuando me despierto. Definitivamente. Ya está aquí el stream favorito de las siestas de mi hija. ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo. Explíquese, Borja Arbosa, por favor. ¿Cómo que el stream favorito de las siestas de tu hija? No entiendo. Esta señora se ha quedado pensando media hora, definitivamente. Soy yo los lunes a las seis de la mañana. Definitivamente. Sí, sí, sí. Completamente. Es por ahora sobre todo. Digo que cuando tenga más edad ya lo verá con gusto. Ah, o sea que se echa la siesta con nosotros. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se echa la siesta con nosotros! En fin. Lola se llama nuestra protagonista. Que va vestida de emo gótica rockera o algo. Ni idea. Bueno, emo no. Para ser emo le falta ropa negra. Maldita sea, no puedo creer que el friki de Dani me haya encerrado. ¿Quién no es el friki de Dani? Buena pregunta. En cuanto salga de aquí se va a cagar, pero... ¿Y cómo salgo yo de aquí ahora? Buena pregunta. Vale. Bien. ¿Pero y ahora qué pasa? ¿Se ha encendido solo el ordenador? Sí. ¡Morgana! Mi main de League of Legends. ¿Por qué no? Impresionante. Mi nombre es Morgana, su asistente de voz personal. Hola Siri. Ahora vamos a proceder con el tutorial. Bueno, o debería de decir hola Alexa. A ver a cuánta gente se le enciende. ¿Tutorial? ¿Pero qué carajo? Bueno, hay que decir que para que la gente se le enciendese tendría que tener nuestro semio impuesto. ¿Tutorial? ¿Pero qué carajos me estás contando? No tengo ni idea. En efecto, usuario tutorial. Dice ese del curso de formación sobre cierta materia o ciertos conceptos que... Sí, sí, sí. Lo que te salga de los huevos. Yo YouTube, pero con nubes para que no me lo tiren por copyright. Está plagado de ellos. El otro día vi un tutorial sobre cómo hacer un tutorial. Definitivamente se te salga de las manos. Si lo hacía un señor, una de dos, o indio o argentino, definitivamente es el mejor tutorial que vas a ver en tu vida. Entonces, ¿deseas saltar este tutorial? No continúo. Sí, cállate un rato. Si fuese cállate un mes, sería una referencia a Rubius, pero no es el caso. Vamos a decirle que no. Que vayamos a hacer tutorial, gente. Vamos, vamos a hacerlo. Venga, sigamos que me pillas de buenas. Vale. Gente, perdón si a veces me cuesta un poco clicarle las cosas porque tarda un poco en reaccionar del mando a lo que viene a ser la pantalla. De acuerdo, usuarios, si sus habilidades psicomotrices se lo permiten, ojo, cuidado. Use L para mover el curso de la pantalla y L para el de la cámara. Si sus habilidades psicomotrices se lo permiten. Y si no se lo permiten, pues te jodes. Vamos a hacer la vuelta entera. Venga, vueltas. Ahí está. Toda la vuelta. B no es tan difícil, de nada. Ahora, con flechitas puede cambiar el modo de interacción según necesite. Dependiendo del modo en el que está, vas a hacer el cursor. Puedes examinarlo con lupita, interactuar con manita o conversar con el globo de texto. El modo de cámara sirve para muertos hacia el centro de escena siempre que lo necesite. Bien. Selecciona el modo de examinar. Vamos a probar cosas. Vale. Se acerca automáticamente. Vale, pues vamos a probar cosas, gente. Si yo tengo aquí esto. Mira, por ejemplo, la guitarra esta. ¿Qué dice la guitarra? ¿Pero qué ha pasado con mi guitarra eléctrica? ¿Será verdad que el friki este la habrá vendido para hacer la gracia? Se va a enterar. Quizá las cuerdas de la antigua ya me sirvan para salir. Las cuerdas ya. Pero es que yo aquí lo que tengo es una guitarra entera. Muy bien. Si se hacen así puede que le recompiense con un plátano. Más referencias, gente. Vale, he sacado referencias. No he sacándolas porque hay varias. ¿Qué más? Una tele. ¿Qué ha pasado con mi tele recién comprada? No me digas que se va a ver en blanco y negro. En fin. Pero bueno, la mayoría son eso. Cosas de... Textos aleatóres. Grandes magos, mejor musical. Por cierto, referencias. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí un Kumon Fill Noise. Un poquito XD. Foot Fighters. Creo que pone. The Yeastons. Este no soy capaz de leerlo. Aquí pone Get Pain. Aquí pone ESS Energetic Sound System con una pica. Os podéis imaginar. To be. Wait on the world. ¿Vale? Aquí tenemos un ABCD. Green hair, coño. Green hair. Sí, Ñigo. Aquí pone ABCD. No me jodas. Con un rayo en medio. Y aquí que pone... Sun. Vale. The Poison. Me cuesta a mí pillarla. Sí, todo. Que por cierto, estos dos posters son iguales. Ah, no. Aquí pone Get Pain y ahí pone Get Brain. Ja, 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 ja. Ja, ja. Vale, vamos a volver al medio. Ahí está. Tenemos un SKT. ¿Qué quieres? Creo que por no estaré a casa de mi mamá y no usaré el monopatín de casa. Perfecto. Menos mal que no compré el joven board. Capaz. Ñigo. Mira. El disquete. Está bonito, eh. Está bonito, en verdad. ¡Ah! ¿Y qué será esto? ¿Qué será esto? Se os preguntaréis. Espérate. ¿Veis cómo me cuesta? Vale. Vaya. Vaya. ¿Qué coño será esto? De hecho, el propio lasaña, esto es una referencia. Al Garfield, como una casa. Sí, son sables de luz, producción. Son sables de luz, correcto. Sí. Lo son, efectivamente. Mejor no tocar la comida. Se pone hecho una furia. Aquí, ¿qué dice? Madre mía, qué perro suelta este gato. Bueno, es lo que hay, crack. Es un gato. Oh. Cosas. Madre mía, qué cara de sueño tengo. Cositas. Vale. ¿Wardogs? Ahí está. Ahí está. Hay que poner Platinum. Vamos a ir a la silla esta. Mi confortable silla de escritorio. ¿La puedo mover para tocar esto algo? Sí. Uy, lamparita. ¿La puedo apagar o algo? Sí. Ahí la tomo. Aquí hay un cuaderno que posiblemente podré investigar. Sí, correcto. ¿Qué nos vamos a meter los ejercicios de química en la mochila? ¿El gato se llama lasaña? Sí, el gato se llama lasaña, producción. Esa afirmación es correcta. Oh, unos cascos. Mírala. La verdad es que los compré por las orejitas, pero son realmente cómodos. Se ha comprado los Kraken de Razer, gente. Se ha comprado los Kraken. Vale, vamos a meter esto para adentro. Sacarlo de abajo. ¿Qué coño hay aquí? ¿Puedo pedir algo de esto? No. No. ¿Puedo investigar algo de esto? Tampoco. Vale. Pues voy a abrir este cajón. ¡Gatito! ¿Qué? Es un gato. ¿Pero a qué? ¿A la mochila? ¡Ah, coño! En los pubs de arriba a la izquierda. Que por cierto también son referencias. ¡Qué guapada! Vale. Y tengo que coger esa caja a lo mejor. Vamos a investigar. En esa caja hay objetos verdes que te den rayo algo que me ayude a salir. Ya. Vale. Interactuar. Bien. Para coger cosas y tal. Y lo que estaba yo tocando que era el R1 o el RB para mirar todo lo que haya alrededor. Ahora me arrepiento de no haber estado en el tutorial. Esto no hay quien lo aguante. ¿Cómo dice? La Morgana se siente ofendida. La main bot se siente ofendida. Nada, nada. Muy interesante todo lo que me estás contando. Entre ese usuario. No tenemos todo el día. De hecho, sí. Vale. Y tengo también este armario. No creo que sea un momento para ir a Narnia. Gente, no me las invento yo. Están aquí. La Guayana mi favorita y con mucha piña. Qué terrorista, psicópata, capulla de la vida. ¿Qué es eso? Ah, móvil. No tiene batería. Vale. Sí, hay un libro. My brother is an idiot. Puede que sea mi libro favorito. Capaz. Aquí tengo la lámpara. Vale. La pregunta es, si esto lo muevo, vuelve para atrás. Si esta sí la muevo, vuelve hacia aquí. No. ¡Párate! 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 Ya está. Ahora puedo tirar la caja. Intente usar eso... Bueno, pues vamos a ver a la vista general entonces. Y de todo esto... Bueno, vamos a ver. ¡Buah! Espérate que ahora yo tengo que acertarle a esto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir para allí tocando la lámpara. Y ahora la tengo un poco más a mano. Ahora. Tijeritas. Vale. Y si habíamos dicho que me servían las cuerdas de la guitarra, pues habrá que cortarlas. Vale. Entonces le doy aquí. Con segmentario, UCL, pulse A para marcar el objeto que desee. Con X los puedo examinar. Examinar el objeto siempre es una buena forma para obtener pistas sobre cómo continuar. O también podría usar su cerebro de vez en cuando. Puta Morgana, ¿eh? Morgana, a que te tiro una... Una... No sé. Da igual. ¿Qué le hace contra Morgana? A que te tiro una Q de pie y que te callas la boca. ¿Qué le hace contra Morgana? Eh... Vale. Vale. Mucho texto. Acaba de decir mucho texto. ¿Puedo cortarlo todo? Ni loca. Bueno. No. No tengo ganas de hacer un collage de cebra. ¿Por qué no, tío? ¿Puedo cortar lo que me salga de los huevos? Guitarra. Venga. Vais a ver. Ahí está. Dos cuerdas. Y tres cuerdas. Y sigue quedando una cuerda. Por motivos que desconozco. Quizás si proba a combinar los objetos. Hombre, pues sí. Supongo que porque una cuerda seca no me va a servir de nada. Es un objeto presionado para marcarlo. Seleccione el otro objeto. Creo que lo quiero combinar y pulse A de nuevo. Vale. Entonces es cuestión de hacer así. Ah, vale. Tengo que desmarcar. No puedo. Que ya, que ya. Que me he equivocado. ¡Cuerda! Mis felicitaciones. Su usuario ha logrado terminar el tutorial sin cortarse un dedo o sufrir una lesión irreparable en el cerebro. A partir de ahora se encuentra solo en esta aventura. Utilice la poca lógica que tiene y procura no morir en el intento. Ahora me retiro a hablar con seres inferiores y se agota mi batería. Puta Morgana. Al fin creía que no te callarías nunca. Recordatorio cambiar a Morgana por Miri, la ella de la competencia en cuanto sea posible. Referencias, gente. Las buenas referencias. Vale. Y si ahora uso la cuerda. He visto antes que había... A ver, que quiero usar esto, coño. Ah, vale. Es verdad. He visto antes que había aquí arriba efectivamente un ventilador. Y puede que la manera más estúpida de hacer algo sea enganchar el ventilador a la puerta y tirar. Porque el objetivo de esto es salir de ahí por la puerta. Porque si no, no se ha quedado claro. No alcanzo las aspas. Vamos a dejar de usar esto. La tremenda silla que antes me ha servido para subir arriba. Si la vuelvo a mover no será tan suficientemente inteligente como para moverse debajo de esto, ¿verdad? ¿Verdad? Creo que no. Creo que vuelvo a su sitio. Buah, es la silla más inteligente que he tenido en mi vida. Posiblemente la silla más inteligente que he tenido en toda mi vida. Vale. Ahora hay que atar el otro lado. A la... Manilla. A la manilla. De la hostia. Venga, gente. No. Ah, vale. Habrá que encender el... El ventilador. ¿Es con este? No, con este es la luz. Ah, ventilador. Toma. A tu casa. Toma otra vez. Te has cao sin tele. Vale. A volar. Por fin. Ahora a buscar al gato. Vamos a buscar al gato, gente. Tengo que buscar al gato. Pero, Ñigo, ¿hay un tuit de esto puesto? Sí. ¡Lasaña! ¿Dónde está? Se menciona Talens. ¿Dónde se ha metido este gato? Buena pregunta. A ver si se ha sacado en la habitación del tonto de Dani. Será mejor que vaya a molestarle. ¿Verdad que sí? Estoy de acuerdo. Sí, sí. Pero, en el cielo no. What the fuck? Ah. Vale, bien. Ojo que puedo seleccionar las escaleras enteras, eh. Vale. Aquí pone un restrictor. Keep out Dani now. Que será mi habitación. Supongo. Estoy haciendo la suposición. Sí, efectivamente. Esta es mi habitación. Vale. Vamos a salir por fuera. No sé por qué sale así. O sea, me hace raro porque, claro, al salir así, lo que interpretarías es que tu habitación es esta. Pero no, es esta. Anyways. Aquí hay una manilla destozada. Vamos a ir aquí. A probar esto. Pues a lo mejor no quiere. Ah, bueno. Esto a lo mejor sí que quiere. No puedo investigar nada de todo esto. Vamos a intentar abrir el resto de cajones ahora. ¿Puedo? 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 No. No, no. Pues están todos atrancadísimos. Qué guay. Mírame. Qué cuqui. Vale. Pues teniendo en cuenta que ha dicho que estará en la habitación del Shaba. Loading. ¿Qué? Please knock knock. Vacile. ¿Cómo que loading please knock knock? Menudo desafío con calma. Point and click. Es lo que hay. Por cierto. Buenas tardes, madre. ¿Pero qué dices? Otra partida más que me matan nada más que arde el autobús. Referencias. Al fornique. Malditos chetos. Cositas. No le echéis la culpa a los chetos. Ellos no tienen la culpa de que seas tan torpe. Sí. ¿Qué haces en mi cuarto? Molestar. Aguantándome para no soltarte un puñetazo por haberme dejado encerrada en mi cuarto. ¿Qué? Yo no te he dejado encerrada. Estaba muy ocupado con mi directo. Está haciendo stream como nosotros, gente. Es el stream de un stream, de un stream. Si tú no has sido, ¿quién ha podido ser? Buena pregunta. Ni lo sé, ni me importa. ¿Puedo seguir con mi directo o quieres algo más? Pues sí, la verdad. He perdido de vista. La hazaña no está contigo. No. Tremenda respuesta. Siempre en boa con tus jueguitos no te enterarías ni de un tsunami. Bueno, mala suerte. La concentración es muy importante en un juego. Sin eso me matarían a la primera. Y te matarían igual. Y eso no ocurre. Estés concentrado o no. ¿Sepere decir respuestas? Sí. Bien. Ja, ja, ja. Muy graciosa. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Estoy buscando a mi gato. Mueve el culo de tu silla, estrofara, y acompáñame a buscarlo. ¿Y por qué debería ayudarte? Es tu gato. ¿Y tú lo has despertado? Aunque es mi gato, es responsabilidad nuestra cuidar de él cuando papá y mamá no están. No mostraré fácil de las vacaciones porque la hazaña ha desaparecido. Está bien, deja que termine esta partida y te ayudo. Now. Pausa la partida. What the fuck. Pausa. Pausa el juego. ¿Qué es eso de online? Pausa el juego. Joder, macho. Joder, macho. ¿Ah? ¿Gato? Ojo. Parece que viene de arriba. ¿Cómo, hostias, va a venir? Uh, ático. Cuando se trata de ese gato ya no hay... Yo ya no me pregunto cómo se asignan para hacer este tipo de cosas. Bueno, gato. Está un poco gordo el gato. Mira. Puedo... Puedo... ¡Oh! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Tiene una torre gaming. Vamos a... Vamos a explorar esto, por favor, ¿eh? Le acabo de apagar la torre. Le acabo de apagar la torre. Le acabo de apagar la torre. Ay, por Dios. Te aguantas así aprendes a guardar cada cinco segundos. Vamos a encender la torre. Hola. ¿Qué setup más Omega Pro? Bueno, el crío mi ordenado no es que sea. Gente, eh... Vamos a pararnos un momentito. Vamos a pararnos un momentito, ¿vale? Los que prefieran un portátil a una torre no tienen ni idea de lo que es un buen ordenador. Ya, claro, pero seguro que el tuyo no te hace tutoriales en vivo. ¿Qué? Referencias. Tenéis ahí la refri líquida para el procesador, cuatro slots de RAM, la ventilación delantera, el refri que va atrás, y pone AMTX 6070 Turbo. ¿Qué cojones? Iñigo, hazme una captura de esto. Sube a Twitter o algo. ¿Qué cojones? ¿Esto es un mouse de raza o algo? ¿Esto es una monster como una casa? ¿La bebida de los campeones? ¿Una monster como una raza? ¿Como una casa? ¿Un cacho pizza? ¿Has podido ponerla comida en un plato? Así es más práctico y ensucio menos. ¡Ensucio menos! El pibe que no saca la basura ni borracho, vamos. ¿Puedo beber de esto? No. Aquí pone Star Trek. Choose your weapon. Console War es el logo de Nintendo, gente. By the way, aquí cositas. NSI, pone en la torre. NSI. Pone Kiriki. No tengo ni idea. Esto es un teclado 65%. Un genio. Tres putos monitores. Chetos. ¿Vale? Unos chetos. Unos cascos. ¿Estos son más guapos que los míos o no? Ah, que puedo investigar cada cheto por separado. Ah, no, todos. Y al hacer dos le falta que revolcarse en su propia basura. Sí, suele pasar. ¿Vale? Tiene sus cascos gumming. Y aquí abajo no hay nada. Vale. Aquí tiene unos libritos. Joder, macho, pa'l setup del chaval. Silla turbo gumming. No vale la pena perder el tiempo en esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es una silla turbo gumming. Vale. Ahí tiene... Mira lo que pone ahí. Mira lo que aparece ahí al fondo. ¿Puedo acercarme? ¿Para allá? Sí. Mira esto. Es que es muy cómico. Es que es muy cómico. Si de repente nos cierran en el stream, ya sabéis por qué es. ¿Puedo investigar alguna de estas mierdas? Uh, puedo investigar varias. Rocket pizza. Totalmente inútil. Sí. ¿Mi robot de la infancia de la batería puede ser más útil en algún momento? Vale. Parece que está cerrado. Ahora hay que buscar algo para abrirlo. Vale, ya tenemos aquí un poquito de pistas de lo que hay que hacer. Ahí tenemos una gorra. Despierte, señor Freeman. ¿Referencias? Y el único trofeo que va a ganar en toda su vida. First place, worst Fortnite player. ¡Joder! Tiene el mismo sistema de sonido que tenía yo. En la habitación mía, esta. Jueguitos de la PlayStation. Gotti. Referencias, gente. Cyberretress. O lo que coño es que pongo aquí. Aquí hay una Monster. Bandilla. Fofo 20. ¡Fofo 20! Pofo 20. Tu Outknight. Pandilla 10. Lo que tiene que ser el NVA 2K. Y un Spider-Man o algo así. Lies. En vez de Lies, lies. Brother, hay muchas referencias. Este monitor. Este monitor. Las espalditas de Minecraft. Este será el Team Fortress. No tengo ni idea. It's boring to go alone. Take this. Ah, vale. Oye, la música esta me gusta mucho. Tiene Lies. Vale. Y aquí... ¿Qué hostias tiene? ¿Por qué no lo he visto? Has dicho antes que haría falta algo para abrirlo. Aquí hay un reloj. By the way. Creo que no tiene ningún misterio. Ya, es un reloj. Se mete conmigo. Una PSP. No la toques que está cargando. Vale. Lamparita. No creo que es algo necesario. Yo tampoco. Que con mucho podría apagarlo, efectivamente. Ah, vale. Que no había salido del todo. Puedo sacar el de arriba. ¿Qué hostias? Bueno, vamos a cerrar este cajón. Mira aquí abajo. ¿Qué coño es esto? ¿Podrías jugar a tu ropa de vez en cuando? Sí, ¿verdad? Tiene aquí la cama en la mierda. Vale. Creo que se necesita una llave para abrir eso. Ya. ¿Y dónde hostias? Me va a decir también si lo doy aquí que no se puede... Hola. ¿Qué coño quieres? ¿Qué coño quieres? Creo que es que deberíamos ir y buscar la lasaña. Pero déjame. Que quiero encontrar cosas, coño. No me deja buscar cosas. Bueno, pues vale. Pues no vamos. Venga, vámonos. Ay, güey. ¿Puedo apagarle las LEDs? Ah, no. Encenderle las luces. Sí, soy. Yo en mi casa, yo no tengo las luces encendidas. Yo tengo las LEDs puestas. Vale. Dice que es en el ático. Ah, está ahí. Vale. Le he enterado el ático. ¿Dónde eso no estaba? What the fuck? Definitivamente el maullo viene de arriba. ¡Qué puto genio! Vale. Tengo alguna manera de acceder. No llego a la trampilla. Yo tampoco. Tenemos que buscar una forma de alcanzarla. Pues será una escalera. ¿Esta puerta dónde? Hostia, se lleva. Aunque en este problema será mejor no entrar en su cuarto sin permiso. Vale. Este es el cuarto de los padres. Vale. Vamos a bajar para abajo, ¿no? Sí, vamos a bajar. A lo mejor abajo hay algo que me sea de utilidad. Joder. Joder, qué locura de casa, Dios. Póndelo aquí. Cerrado. Joder. ¿Cuántas llaves necesito encontrar ya? Necesito 40 llaves. Acabo de empezar. Cerrado. Cerrado. ¡Gatete! 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 Victoria. Llevamos dos. Llevamos dos. Efectivamente. Vale. ¿Esta puerta dónde? Hostia, ¿sabes? Hay escaleras. Por aquí o algo. Necesito una escalera. Necesito una escalera. Y no sé dónde coño hay. Bueno, necesito muchas ya. ¿Qué? ¿Qué? Heineken. Pone Heineken. Y es el de Breaking Bad. Va a ser de las supermenas. Hostia puta. Este juego va a acabar conmigo, te lo prometo. ¿Qué? ¿Qué cojones? Espera un momento. Lleva puesto... Lleva solo puesto un delantal. Sí. ¿Qué cojones? En la serie también la lleva. ¿Qué cojones? No es con dos Ns, ya. Ay, por Dios. ¿Qué clase de magia hace usted? Una para la que todavía no tiene esa edad, definitivamente. ¿Se pone a hablarle? ¿Es usted peligroso? ¿Es usted peligroso? Claro que sí, te lo voy a decir. Madre mía. Nunca hago daño a niños, con mucho los enveneno. Ah, bueno. Me quedo más tranquilo. Tonto. Muy tonto. Está bien, le permitiremos quedarse en nuestra cocina realizando su magia. Claro que sí. Con la condición de que no queme nada ni envenene a nadie. Perfecto, sois muy amables. Puto Heisenberg, tío. Si aún necesitáis que os enseñe a realizar alguna poción mágica, soy vuestro nombre. Ay, por Dios. Luego solo no veo por qué preocuparse, no es peligroso. No te confundas, chico. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Es que sí. Me está matando. Me está matando. I am the danger. Ay, por Dios. ¿Qué cojones hay aquí? Fuera. No funciona. La polla. Dime otra vez que no funciona. Venga. Está jugando Dark War Thunder épico. Aquí un guante, aquí una máscara. Aquí unos fraskis. Hostia, hay mucha cosa para abrir. Hola, niña. The cake is not alive. No puedo coger nada de todo esto. Block, quiero mucho a mi hermanita, pero es una feita, Dani. Impresionante. Impresión. ¿Qué chuchas? ¿Qué es esto? Un frasco con líquido azul. Gracias. Definitivamente muy, muy useful. Ah, puedo mirar el mono. ¿Y este traje para qué sirve? ¿Tú qué crees? Este traje que uso para mis grandes trucos. Madre mía. ¿Cómo andamos? ¿De qué X nota la Y? Pues la abro. Al final va a resultar que la tarta no era una mentira. No me vaciles. Madre mía. En fin, líneas de Omega Pro. Vale, esto. Aquí hay un frasco con líquido amarillo. Tenemos un azul y un amarillo. Vale. Entonces, la bandeja esta la meto para adentro. Esta tapa la puedo cerrar. Oh, what the fuck. ¿Puedo investigar cosas? En este armario no. Vale. No. Y tampoco puedo investigar estas mierdas. Este armario... Aquí sí. Rosa, amarillo... Llevamos rosa, amarillo y azul, creo. Vale. Una tostadora. Brutal. Tostadas. ¿Puedo... ¿Puedo pillar la tostada? Déjame coger la puta tostada. Solo ver la llave en ramer. ¡Pero déjame cogerla! ¿Cuántas cosas se pueden abrir en ese... Verde. Un frasco con líquido verde. Vale. Vamos a abrir el de abajo. No puedo tocar nada de todo esto. Metemos esto para adentro otra vez. Aquí veo un... Rosa o mora. Rosa otra vez. Llevo dos. Ahora vamos a cerrar las puertas. ¿Dónde vamos a seguir investigando? A ver qué coño encontramos. Platitos. Deberíamos lavar los platos antes de que vuelvan papá y mamá. ¿Verdad que sí? Yo como no uso platos los fregas tú. Qué perra. Qué perra. Tremenda perra. ¿Vale? Hay muchos galones en los que no hay nada. Pero me dejan abrirlos todos para que me joda vivo. Verde otra vez. Un frasco con líquido verde. Con esto luego tenemos que hacer cosas. ¿Veis? O sea, hay mazo mierdas que no me sirven para nada. Otro azul. Vale. ¿Puedo poner la batidora? Vamos a poner la batidora antes. A cubierto. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Solo eso. ¡Ah! Si metemos una lata de refresco, ¿qué podía pasar? Que eres gilipollas. Y me quedaría sin microondas para hacer magia. Y me enfadaría mucho. Bueno, entonces habrá que hacerlo. ¡Epi! Me he equivocado. Ahí. Ya está. Un frasco con líquido amarillo. ¿Puedo? Creo que voy a hablar directamente con el pibe en plan... Joder, ¿por qué estás aquí delante? ¿Necesitáis algo? Sí. Ayuda. Eso necesito. La música esta que está saliendo no es tipo Breaking Bad. Es que no sé cómo es la música Breaking Bad. Pero me cuadraba que fuese así. Vamos a mirar los de arriba. Este lo ya lo hemos mirado. Aquí no hay nada. ¿Vale? Y aquí tampoco hay nada. Hay muchos sitios en los que no hay nada. Y aquí hay un puto frasco. Un frasco con líquido verde. Puta madre. Ya. Dígame algo. ¿Ves, Dani? Esto se llama basura. Sirve para tirar los restos de comida. Sé lo que es una basura, pero me pilla muy lejos de mi habitación. Joder, macho. Puto crío. Puto gamer lolero de mierda. ¿Para qué servirá esto? Pues para poner los putos frascos de colores. Para hacer magia. ¿Para qué pregunto? ¿Verdad? Sí, pero es que no me deja coger los putos frascos y ponerlos. Esa es la gracia. Si pudiese yo, feliz, pero es que no puedo. No me deja. Uy, máscara. ¿Qué máscara más chula? ¿Me la puedo poner? No. ¿Puedes decirme ya de una vez que ponga los frascos en su sitio? ¿Necesitáis algo? Sí. A ver, voy para allá. A ver si puedo mirar algo de la mesa. Es que lo he investigado todo ya. Lo he investigado todísimo. Voy para allá. Ah, para allá. Buah, verás tú. Verás tú. Verás tú. Vale. Y aún no sabe nadar. Ya. Normal, es que no está nadando. Vamos a volver para atrás. Y vamos a hablar con el chaval. Se me ha pasado a hacer eso. A ver si nos dice que pongamos los frascos en su sitio. A ver, chaval. No parece tan... No parece tan... Vale, no. No puedo. No puedo hacer nada, gente. No puedo. Estoy jodido. Vamos a la puerta. Joder, que si es música de Breaking Bad, Dios. Puertita. Vale. Aquí hay una lámpara. Ah. Guay. Hay unas cuantas cositas. Y ahí al fondo justo hay una cosita chiquitita. Muy chiquitita. Ahora vamos a ir para allá. O casi que mejor aún. Vamos a... ¿Me puedo mover? Gracias. Por cierto, ¿qué cojones? ¿Qué? Yo soy la palmera que se dobla, pero aguanta el huracán. ¿Estás bien? Es un loro obeso. Eso. Eso es lo que quiero. Justo eso es lo que quiero. Ahí. Llaves. Vale. ¿Y estas llaves de qué coño serán? Para la saga. Quizás sea útil. Me dices de qué son. Examinar con la X. Parece que es la llave del garaje. Vale. ¿Qué más puedo coger aparte? Ah, que los puedo mover. Todos. ¡Epi! Una combinación. ¿Qué coño está sonando? Acaba de salir una puta caja fuerte. Ah, no me voy a dejar probar siquiera. ¿Entonces el resto? Es que hay más cuadros. Esa es la gracia. Joder, pues lo adivino a la segunda. Pues vamos para arriba, gente. Al piso arriba, va. Vamos a pasar por la cocina del Heisenberg. Tranquilísimos, gente. No, no, no. Tú tranquilo. Tú sigue haciendo tu magia, crack. Quiero el 50% de los beneficios, eh. Quiero, quiero. Tú, tú, tú. Borracho. Quiero el 50% de los beneficios. Estoy usando mi cocina. Para afuera. Joder, para la música me puede. La música me puede. Para arriba. Para arriba. ¿Qué hostia? ¿Quién coño es este? ¿Quién coño es este? Tu peluche de la infancia. ¿A quién estás llamando tu peluche? Te sorprendí con lo que es capaz de hacer este peluche, muñeca. No me creo que esto esté pasando normal. Pues sí, hija. Sí, tal vez como que la diarrea que tengo no me deja vivir en paz. Cositas. No hace falta que lo jures. Se huele de sobra. ¿Cómo es posible que estés aquí vivo en el retrete? Estos se han tomado un poquito de la magia de Heisenberg. También os lo digo. O de Heineken. Demasiadas preguntas para responder mientras estoy cagando. ¿Qué es más raro? ¿Que esté vivo o que esté en el baño, gente? Una ayudita para este pobre conejo que va a cagar sin un poco de relleno en este cuerpo sabroso. What the fuck. Peluche humano, aquí todos cagamos muñeca. Tendréis que hacer algo para mí. ¿Qué coño? ¿Quién? Ahora querrá de la magia. Que me ayudes con mi sufrimiento de destinar. Seguro que encontráis algo para que me alivie. A cambio, os ayudaré con la caga fuerte. ¿Trato hecho? ¿Hecho. ¿Pero qué quiere? ¿Qué coño quiere exactamente? ¿Quiere algo para rellenarse o cómo? Gato, 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 gato. Gente, necesito cogerse gato y no sé cómo. No, este no, coño. Necesito porme desde un ángulo. ¿Qué coño quiere? Desde aquí no tengo visión. No, aquí no hay nada que pueda coger. Ni nada que pueda investigar. Y acá abajo puedo abrirlo todo. Ahí ponía cosas. Vamos a seguir abriendo cosas para que no tiene pinta de que pueda investigar nada. ¿Quieres cerrarte? Joder, macho. ¡Ay! Papel de váter. Aquí el conejo. Esto no puedo hacerle nada. Ah, puedo hacer algo con la papelera. Vale, pero eso significa que entiendo que también puedo investigarla. O puede que no. ¿Cómo coño cojo el conejo, tío? O sea, el conejo, el gato. Quiero coger el puto gato y no sé cómo. Ahora. Ahora, ¿no? Ah, la cuerda, la cuerda, la cuerda. ¡Tira! El gato, el gato, el gato, el gato, el gato. Bien. ¡Gatete! ¡Eh! El de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y la cosa esta? No puedo investigar ni nada. No. Vamos a decirle adiós. ¿No ibas a buscar algo para mi diarrea? Sí, que sí. Que te calmes las tetas, coño. Vámonos. ¿Qué le puedo traer? ¿El cojín del gato? Por ejemplo. A lo mejor el cojín del gato sirve. A comprar. ¿Tú qué haces en mi habitación? Te he dicho ya que vengas. Es verdad. Seguimos teniendo estos aquí y no los he usado para nada. Epi. Pues no. No sirve para nada todavía. El cojín del gato entiendo que ya no me deja cogerlo. No, efectivamente. ¿Qué puedo coger? Tendré algo en mi este que sirva. No, mis cascos Razer Kraken no. Esto no me deja coger nada tampoco. Y esto tampoco. ¿Aquí habrá algo que me sirva? No hay además que tampoco puedo usarlo. Oh, buff. Para la habitación del chavalín este. Vamos a tapar esto. Y vamos para la habitación del chavalín este. ¿Qué hostias le puedo llevar? Que si no entiendo que con lo de la diarrea... Querrá decir algo para rellenarse. Supongo. No entiendo. No entiendo exactamente lo que quiere el pibe. Joder, aquí sigo pudiendo coger de todo. ¿Qué quieres? Unos chetos. Unos chetos pasados. A ver. Aquí hay unos chetos pasados. También hay unos Razer Kraken. Y un cajón vacío. Y el PC. Lo que he pillado eran las llaves del garaje. No se puede abrir. Lo que hemos pillado antes. Las llaves del garaje. ¿Cómo vamos a bajar al garaje? Y si... A lo mejor ahí encontramos algo. Vamos a visitar al Heisenberg. Otra vez. Esta es la habitación de los padres. Esta es la mía. Este es el baño. Vale, ya hemos investigado una gran parte de cosas. Ya hemos investigado una gran parte de cosas. Vale. Para abajo. Para abajo. Entiendo que de casa. No puedo salir. Busquemos dentro. Necesito salir afuera. Efectivamente. Es dentro de casa. Uy. Aquí había un cajón. No. No dio pinta de que nada. Esto me va a servir. Y este estaba cerrado. Creo. Si este tiene llave. Está cerrado. Ya. Pero lo que tengo son las llaves del garaje. Y el garaje entiendo que se accede. No. Si esto es la sala. Vale. Es conexión directa. Entre las putas llaves del garaje que he conseguido yo. ¿Dónde coño está el garaje? Esto es una lámpara. No me sirve de nada. ¿Qué coño quiere el conejo? Para diarrea. Yo por aquí salgo ya. ¿Y el garaje dónde coño está? ¿Por dónde coño se accede el garaje? Por aquí voy a la cocina del Heisenberg. Creo. Creo. Si ya hablo con el Heisenberg. Para ver si tiene algo para la villarrea del otro. Hola chicos. Queríais algo. De hecho queríamos preguntarte una cosa. ¿Sabéis alguna receta mágica contra la diarrea? Vale. Sí, efectivamente. Por supuesto. Aunque estoy demasiado ocupado preparando un truco. Tendréis que hacer la magia vosotros. ¿Épico? Nosotros. Sí, vosotros. Sí, pero no os preocupéis. Os iré dando las sencillas instrucciones para que podáis crear la ponción. Vale. Supongo que no tenemos otra opción. ¿Qué necesitamos? ¿Los frasquitos? Mis nueve frascos. Tarde ya los he encontrado. Están repartidos por toda la cocina. Suena a misión secundaria a cutre de un RPG. Como dices, chico. Nada, nada. Que vamos a buscar tus frascos. Cuando os tengáis, hacedmelo saber. Vale. Pues habrá que ir a encontrar cosas. ¿Aquí había colorcitos? No. Había a lo mejor arriba entonces. Uno. Ah, no. Vienen de dos en dos. Vale. Aquí había también. Aquí en la lavadora. ¡Coño! Si aquí hay un gato ahora. Pues no lo he visto. Vale. Aquí hay otro frasquito. Eso es. Dos. Gente. Voy a hacerme un speedrun de esto. Pero de una manera impresionante. Vamos. No hay nada. No hay nada. Aquí hay otro. Otro de los rosas. Pero cógelo, cojona. Vamos a ver. Ahora. Vale. Otro. Aquí no había una mierda. Aquí sí. Aquí había uno. Speedrun de conseguir frascos, gente. Cositas de investigar antes de hacer las misiones, como tal. Otro. Otro. ¿Cuándo coño llevamos? Llevo siete. Llevo dos. Aquí no hay una mierda. Así que habrá en otro. Por cierto. Ahí ponía cotton flakes. Ah. Es verdad. El del microondas. Y aquí arriba me suena que no había ninguno. De nada en ninguna parte. Efectivamente no hay ninguna en ninguna parte. De hecho estaba aquí. Estaba en el medio. Y con esto tenemos nueve. Ya tenemos tus frascos. Qué puto speedrun. Genial. Colocadnos en esa mesa de mezclas. Cuando queráis empezar, sentíos libres de usarme y pasar a explicaros cómo lo tenéis que hacer. Vamos. ¿Puedes? ¿Puedes? Vamos a hacer así para movernos para allí. Eso es. ¿Para qué servirá esto? Si es para eso. Para hacer magia. ¿Por qué? ¿Por qué? En fin. Vamos a hacer así. Vamos a darle a usar. Y los ponemos. Joder. Tremenda magia, gente. El procedimiento es muy sencillo. Miedo. Tendréis que ir vaciando los frascos pequeños dentro del frasco grande. Si lo hacéis de la manera correcta en magia, obtendréis vuestra posición contra la diarrea. Solo debéis tener en cuenta que hay tres de los que no podéis saltaros. El frasco rosa... Bueno, empezamos. Alguien que me dé un cuaderno. El frasco rosa siempre se da de tres posiciones detrás del frasco amarillo. Tres posiciones detrás de un frasco amarillo. Después de un frasco rosa se ha quedado un frasco azul. Hay que usar los nueve frascos. El frasco rosa, tres posiciones detrás de un amarillo. Si entendéis que os recuerdo las letras, podéis preguntarme en cualquier momento. Y ahora, hacer magia. El frasco rosa siempre va detrás de un amarillo. O sea, tres posiciones detrás. Entiendo que es amarillo, uno, dos, rosa. Entonces, si yo hago... Amarillo. Verde. Sí, Ñigo, sí, porfis. Verde. Y ahora rosa. No. Si no es que para hacer esto, ni siquiera os enseño la receta a los serruchos. No, me ha dicho... A ver. Recuérdame las putas instrucciones. Gracias. A ver. Niño. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Tenéis que ir vaciando los frascos. Que si eso me parece muy bien. Si lo hacéis de manera... He leído tres, ¿no? Vale. El frasco rosa. Va tres por detrás de un frasco amarillo. Yo no he venido aquí a hacer matemáticas. Tres posiciones detrás de un amarillo. Después de uno rosa... Va uno azul. O sea... Sí, va uno azul. Vale. Y hay que usar los nueve frascos. ¿Qué cojones? El frasco rosa siempre va... Tres después de un amarillo. Tres frascos después... ¿Sí? Tres después de un amarillo. Entonces... Si yo pongo... Amarillo... Espérate. Si hago un amarillo... Amarillo... Vale. Eso no es ilegal. Ahora hago verde. Y ahora hago... Rosa. ¿Cómo que no? O sea... O sea... He hecho... Amarillo. Esto ha funcionado. He hecho amarillo, amarillo. Lo cual no es ilegal. Verde. A lo mejor es uno más. Ahora hago verde. Tampoco. Mi compañero Jeffrey y Jerry eran inútil... Pero vosotros no os quedáis atrás. Joder, macho. Creo que sus reglas son un poco ambiguas. O sea... Entonces si hago... Amarillo. Amarillo otra vez. Verde. Y ahora hago rosa. Son tres posiciones detrás de un amarillo. Es tres posiciones detrás de un amarillo. ¿Sabes lo que dices? Es que esas tres posiciones son incluidas o no. Tienes dos amarillos y dos rosas. Un amarillo para cada rosa. No necesariamente. Pero lo que quiero decir es que en el caso de hacerlo así... Tendría que hacer amarillo-verde. Verde otra vez. ¿Ves? Es que no entiendo. Vale, tengo una idea. Si hago... Amarillo... Vamos a intentar una cosa. Amarillo. Verde. Amarillo otra vez. Vale, acabo de entender una cosita. Amarillo otra vez. Ahora rosa. Llevo una. Vale. Ahora tengo que hacer un azul. Obligatorio. Ahora tengo que hacer un rosa otra vez. Ahora tengo que hacer un azul otra vez. Y dos verdes. ¡Qué tremendo puto genio! Claro. He entendido la lógica porque no me dejaba hacer dos amarillos seguidos. Porque si hago dos amarillos seguidos... Luego tengo que hacer dos rosas seguidos. Y después de que cada uno de las rosas tiene que ir un azul. Entonces, si intercalo amarillo-verde-amarillo... Luego puedo hacer rosa-azul-rosa-azul. Y los verdes daba igual donde meterlos. Tremendo puto genio. Vale. Abra cadávera pata de cabra y por fin la diarrea se acaba. La polla. Eres patético haciendo rimas. Ja, ja. Mikkel decía que probase amarillo-verde-verde-rosa-azul-verde. Claro, pero ahí te has dejado un amarillo. Se la hace. Mira, es que hacer el amarillo... No tienes donde hacer el amarillo. Ahí es donde falla. Que no se os olvide recoger la poción. Coño, pues me la llevo. Sí, me la llevo. No te reyes que me la llevo. Dámela. Dámela que me la llevo. ¡Oh! Poción de la muerte. Vamos a llevarse la al conejo. ¡Conejo! Tenemos droga. Heisenberg, digo Heineken, nos ha dado droga para ti. Hoy nos tiran en el streaming, definitivamente. Qué guay, puedo ver cosas. Sí. Vamos a darle su droga. Vamos a poner esto. Usamos. Y... Toma, crack. Tus cosas. ¿Me lo tengo que tomar o es por vía rectal? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Tú qué crees? Ni idea. Siempre hay que leer el prospecto. No es medicamento, es droga. Vamos a ir. Vamos muy bien. Y bien, mejor dice, nos pregunta. Pues la verdad es que sí. ¡Ah, qué guapo! Pues da la tremenda casualidad de que nuestro querido Heineken marca no registrada... Nuestro querido Heineken Marca no registrada Ha hecho una buena droga Para nuestro querido conejo La verdad Parece ser que sí Ya no noto como si tuviera una bestia en las tripas Será porque se la ha cargado posiblemente Será corrosivo gente, no os creáis Heisenberg más sabe lo que hace Me alegro porque nos ha costado conseguirla Espero que haya merecido la pena Pues sí, pues dame el código Yo ya me voy Que he quedado con una señorita Ah no Es la hora de contestar algunas preguntas Así que siéntate porque el interrogatorio puede ser largo No tuviera un botón de skin Para saltar este diálogo Es que las referencias gente La caja fuerte, que sabes, que hay Dejamos en la caja fuerte Creía que me ibas a preguntar Por qué estoy vivito y coleando Esa es la realidad pero después de ver las cartas Que están pasando esta noche mejor que no lo sepan Esto se parece cada vez más a un videojuego Why may that be Y bien la caja fuerte Choc La verdad no sé nada de ninguna de la caja fuerte Nos ha engañado gente Nos ha engañado Pero puede que si conozca alguien que ha habitado en concreto en esta casa y sepa algo acerca de ello Pues como sea Heisenberg Otro habitante más Como si no hubiese suficientes Correcto, muñeca Es un tipo algo peculiar Es Heisenberg Eh, odia a la gente excepto a su homo Vale, a lo mejor no es Heisenberg Eh, ya ¿Y dónde está? Bueno, voy a acercar a la entradita de la casa Ya, pues dame la llave Ya sé dónde está pero Vamos a buscar muchas más opciones Vamos a buscarlo ya Pero dame la llave No será la llave del garaje que hemos conseguido Hola Logro desbloqueado Señor de la pastilla azul What the fuck ¿Qué logros son estos, tío? Vale, será la de abajo Uy, míralo Están dos de gente Están dos del conejo Ahora somos tres abajo Que guapo Vale Eh, veamos dónde está esa guarida Debería haber algún botón oculto No será aquí Que no, que no Que no es aquí, que no Eh No será alguna lámpara No será O algún interruptor que también me vale Pues no, está apagada la luz Ah, no Directante no funciona Vale Buu Puede ser Complicadito esto, eh Aquí hay un paraguas Vamos a darle paraguas Gracias a este paraguas Papá conoció a mamá Qué bonita Yo aquí no veo una mierda Qué coño Ah, vale Me ha asustado El botón oculto No será una lámpara No tiene pinta Está puerta yo Al salón No será la lámpara Esta de mierda No Este cajón se abre Este cajón no Y este tampoco No será esta lámpara Tampoco Aquí en este jarrón Tampoco Iba a decir que la sombra Que proyectaba Esto era un poco rara Pero dudo Uy 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 Veo cosas He visto cosas No, 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 no No, 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 no Esa mierda Esa 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 ahí detrás Esa mierda Vale, tendré que quitar esto delante Las máscaras también he pesado yo De hecho ¿Qué? Es un puto interruptor Tremendo Hijo de puta Ah, vale Mátalo o algo Pégale 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 Pero pégale Pues no, pues se fue Pues sí, Mikel Sí, las máscaras En la práctica ¿Por qué está Dobby Viviendo debajo De mi puta escalera? No puedo No puedo con este juego No puedo No puedo Y hay alguien dentro No me digas Brother, es Dobby Estoy viendo debajo de mi escalera ¿Qué quieres? Oís la música Os debo escuchar la música Un momentito Referencias Referencias Es que sencillamente referencias Es que es impresionante Es que está plagado, tío ¡Hostia puta! Hay muchas cosas aquí Tiene Tiene una pegatina Del target Pone Bobby ¿Quién os ha irrumpir En la honorable estancia De mi amo Sí, sí, sí Definitivamente Harry Potter Ey, Bobby ¿Cuánto tiempo Begestorio? Cotton ¿Qué haces aquí? Creo que fue muy claro La última vez que nos vimos Me debes 6.000 coronas De hidromiel Joder Tiene que ser caro No sé de qué estás hablando Creo que ya chocheas Maldito conejo apestoso ¿Y estos dos quiénes son? Son Lola y Dani Les he traído porque querían preguntarte No sé qué De una caja fuerte Pues si quieren preguntar A pagar Vete a tu puta casa, tío Te vale con 10 dólares No tenemos más ¿Dólares? No Solo acepto coronas Así que largo de aquí Venga, hombre No seas así Solo que os preguntar Ya sabes cómo abrir La caja fuerte del salón Por supuesto que lo sé ¿Lo sabes? Claro Esa caja fuerte Es propiedad de mi amo ¿Qué? De hecho aquí tengo la carta Con toda la información Para su instalación Verás Carta que por supuesto Va dirigida a mi amo Y no pienso daros Qué tío más renacido Y tanto Yo sé que era peculiar No sé ya Lo he visto ya Tú a callar y a pagar ¿Qué coño quiere? ¿Cómo podríamos engañar A este tacaño? ¿Qué hostias puede querer, tío? Apagar Mira Mira el Harry Potter aquí Y yo qué hostias Sé cómo podemos engañarle ¡Espera! No puedo coger el puto calcetín De los cojones Aquí hay un sombrero ¿Por qué hay un sombrero de Luffy De One Piece? Con este sombrero Papá dice que parece un pirata A mí me parece un jardinero Necesito Necesito un calcetín Necesito un calcetín Si no es así Quiero decir Si no se hace así Yo ya me tiro por la ventana ¿Qué manera de hilar? Joder que sí Voy a meditación A ver si hay un calcetín Necesito un calcetín Es lo único que necesito Si se hace así Me descojono muy fuerte Si se hace así como le engañamos Se hace muy fuerte Necesito un puto calcetín Joder como suena la puta música Dios de mi vida Si porque Star Wars No va a valer ¿Por qué la música De repente está tan épica? No, no Que alguien me lo explique Por favor Por favor Joder macho Que musicote De repente Vamos a ir a la habitación Del crío Porque creo que La tiene más desordenada Así que es más posible Que haya un calcetín ahí Pero si La música Del Harry Potter Está un bien de épica Pero a lo mejor hay aquí ¿No? ¿No? Tampoco Vamos a ir a la habitación Del crío Y por favor Que hay un calcetín ¡Por favor! Necesito un calcetín Lo necesito ¿Dónde hostias? Hay un calcetín Aquí donde dice Guarda tu ropa No Se me ha olvidado Se me ha olvidado Que a lo mejor tengo Nada Es que tengo las llaves Del coche No, no, no Que va, que va Gente ¿Qué hostias hago? ¿Dónde? ¿Cómo consigo un calcetín Para este pibe? No se puede abrir Tira tu casa Tío ¿De dónde hostias Saco un calcetín? ¿Vamos a salir Para afuera? No tendrá Heisenberg Un calcetín por ahí ¿No? Dudo muy fuertemente Pero yo que sé Tío Todo puede ser Eso hay en la sala Porque en la habitación Esta no puedo entrar Y en el baño Dudo que haya El patito No le puedo llevar Más que nada Porque no lo puedo coger Tampoco Con este no puedo hablar No me deja Y aquí que ese pan Al calcetines No 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 Como no sea esto Que no me deja coger No No es nada De todo esto No Aquí no es Vamos abajo A donde Heisenberg Y a la sala A ver si hay algo Que le podamos dar Con algo Quiero decirte Un puto calcetín Es que Me Te va a basar mi vida En conseguir un puto calcetín Necesito un puto calcetín Que no es tan complicado Coño Vamos a la sala Directamente A ver Quiero un calcetín ¿Dónde coño hay un calcetín? Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Vamos a ir a la lámpara No Aquí en la sala No hay una mierda La sala Lo único que hay Son las llaves del coche Bueno El garaje Garaje al que Creo que no puedo entrar Todavía ¿Estáis en vez Que echame un cable O algo Tío Se ha sentado el capullo ¿Necesitáis algo? Sí Sí, pero no me ayuda A ver Tú Niño Si hubiese hecho un principio Que ese tío Que ese tipo ha sido El que os ha enseñado A crear mi medicina Creo que hubiese preferido Seguir con diarrea Mala suerte, tío Pero te lo he pensado mejor antes No puedo coger nada De todo esto Ya Y si salgo Y le pregunto al conejo A lo mejor tiene Conversaciones diferentes Depende de donde estoy Es que quiero coger este, tío Déjame cogerlo Conejo, ayúdame No pienso pagar un duro Ese tacaño Que ya, pero dime Epic, que me he equivocado Perdón ¿Esas cartas? ¿Esas cartas? ¿Esas cartas? Voy a buscar A ver si encuentro Cómo sacar un calcetín Porque he mirado En todas partes ya Y no encuentro Vale Creo que estoy entendiendo Creo que estoy entendiendo El concepto Vale El concepto es el siguiente Creo La idea No es encontrar un calcetín Vale Efectivamente La idea no es encontrar un calcetín La idea es Hacer que mi hermano ¿No se lo puedes quitar a uno de los personajes? Ojalá La idea es Hacer que mi hermano Se parezca Lo máximo posible A A Harry Potter ¿Por qué no me deja cogerla? Vale Vale Será porque tengo que mirar Primero el cuarto Supongo Espérate Tengo que mirar El este Vamos Vamos para allí Esto Y este del cuadro ¿Quién es? Mi amo ¿Verdad que es guapo? Lo que tú digas Pero sí que tiene algo familiar Que se parece Se parece muchísimo a Mi amo no se parece a nadie Mi amo es único ¿Estás pensando lo mismo que yo? Efectivamente Y es Hacer que este chaval El Dani este Se parezca a Harry Potter En fin Vale Eso es Entonces tenemos que ponerle Gafitas Peinarlo Y toda la hostia Una cartica Y Ponerle El Vestidito Que es Este Bueno A lo mejor A intentarlo No Para aquí no era Hacia aquí no era ¿Cómo que para aquí no era? O sea Ah no era para otro lado Es verdad Vaya Es para allí Es para aquí Aquí tengo La patamanta Esta De Harry Potter Uno Vale Entonces vamos a salir Para afuera Y vamos a ir Para arriba Más que nada Porque habrá que maquillarle O toda la hostia Vale Entonces ¿Le puedo poner ya La patamanta? No No me deja Vale Vamos para arriba ¿Puedo poner la patamanta ahora? Vamos a ponerse en su habitación Vaya ¿Se la ponemos en su habitación? Ya está A ver Ahora sí que debería dejarme Joder Para la música Dios Se vuelve loquísima Me encanta ¡Pontela! Capullo No me hace caso No sabría decirte Habrá que probar Vamos a ir al baño A lo mejor ahora me deja A lo mejor ahora me deja Vale Entonces Póntelo No me deja Ya pero es que no sé cuántos necesito Es decir Tengo ¿Vale? Con esto vas a quedar muy mona Vale Sí Si las gafas las tiene Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Que no quiero combinarlos Ahí está Ya me gustaría No vale No me deja Vamos a echarle perfumes Vamos a ponerle maquillajes Tampoco me deja Vale Pues vamos a ver A lo mejor hay bufanda En mi habitación En la sala no hay Salvo que haya aquí O en alguno de los armarios de abajo No Aquí no hay nada que me sirva Vamos a ver si hay en mi habitación Algo A lo mejor ahora sí que me deja Abrir el armario No No me deja Abrir el armario Pues teniendo en cuenta Que la mitad de las cosas De mi habitación Están Reventadas Mi chupa de cuero Está aquí Pero es que aquí Que yo sepa No hay bufandas Vamos a ir a la suya ¿Debajo había algo o no? El de arriba había chetos Creo Sí Vale A lo mejor me vale Alguna de las de abajo Como mucho Si no Eso le pongo Una toalla del baño Eh No será La 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 mierda Esta La tela que se pone En el En la ducha No será de forma D No Es azul Y alguna de las toallas Estas no me vale ¿No? No tiene pinta No me deja cogerlas La toalla Es el fondo Tampoco vale Aquí no hay nada Aquí tampoco Y esto tampoco Es fibra de nada Vale Pues será una de las de abajo Entiendo Porque como tal Tenemos la chupa ya Las gafas las tiene O la chupa Sí Pero las gafas las tiene Eh El Traje lo tenemos Los maquillajes Los tenemos Y nos falta El Esto Alguna de estas No me deja coger ¿Dónde coño Se mete aquí El chaval ¿Dónde coño Está El pibe Aquí Vale Si lo intento Pensaba que tú Eras tacaña Pero obvio Te supera con creces Ja ja Muy gracioso Vale Si pillo esto De selecciono Y se lo intento poner No me deja Vamos a mirar Donde coño Se consigue la Esta Vale Una vez tienes A ver Como tal Van a su habitación Que esa es la otra Vale Vale Solo tengo Y aparte de eso Con Vale El pibe Cuando vaya A intentar vestirle Tiene baterías Que no se donde las ha sacado Un destornillador Que tampoco se donde las ha sacado Tiene la chupa Y esto Pero Una vez tiene Esto Vale Creo Creo Que con La chupa El maquillaje Vale Hay que combinarlo todo Vale Me falta un elemento Y es El jersey interior Por alguna manera El jersey interior No la bufanda Como tal Y el jersey interior Está en su habitación El pibe saca un destornillador No se donde Hay unas baterías Tampoco se donde Pero el jersey interior Está aquí Eso es Con esto Lo tenemos todo Para dejar bien guapo A Dani Perfecto Vale Entonces Si yo hago así Y los combino todos Puedo hacer Esto Con esto Y esto Con esto Ah no Vale ¿Cuántos va a ser Esto Y se lo ponemos Salvo que no me deje A lo mejor va al revés ¿Por qué no me deja ahora? Vamos a ver Vamos al baño A ver Aquí Vale Entonces Si yo aquí le pongo No Pues habrá que Poner primero esto No me vacilen A ver ¿Dónde coño Tengo que ponérselo abajo? Es que no lo entiendo ¿Por qué no se lo puedo poner Donde yo quiera? Aquí tipo Estamos abajo Pero estamos escondiditos ¿O cómo? Epi Me he rayado No, no No quiere Selecciono esto Y se Joder macho ¿Eso no es una bufanda? ¿A lo que es una bufanda? Lo cua No, es un jersey ¿Cuánto tienes que convertir En una bufanda? Eh ¿Quiño, guiño, codo, codo? Sí Vale Entonces Vale, sí Tiene sentido Pero es que con caras quejarse El interior también tiene sentido Vale Entonces si yo ahora hago así Y se lo pongo No deberíamos hacer esto Delante de Bob Ya he dicho Vale Pues arriba me da igual Vamos aquí Para adentro Dejadme a la misa Soy todo un profesional Vale Y tenemos a nuestro Harry Potter personal Mago nivel 10 Magnífico Esplendroso Maragy What the fuck Maravillérrimo Y mejor creación Me falta calle Me falta mucha calle Vale Eh Venga, vamos Que sí Que sí Que se puede Va Vamos para abajo Venga Vámonos 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 Vale Eh Vamos a donde este señor Hola Hola ¿Otra vez vosotros Tenéis ya mi dinero? Oh Amo Mis disculpas No sabía que habíais vuelto No, no pasa nada He dejado la habitación ordenada Como a usted le gusta Y con olor a melocotón What the fuck Gracias Además le he preparado su leche con miel Y las galletitas de dinosaurio Que tanto le gustan Ahí va Es verdad que te encantan No, hacía falta Señor ¿Se encuentra usted bien? Nunca rechaza sus galletitas Eso ¿Te encuentras bien? ¿Las galletitas se han roto? No sé la vida que todavía no me voy a acostar Pues avíseme y estaré preparado para arroparle Gracias Bobby Al grano Una pregunta Dígame Estaba pensando comprarme una parita nueva Pero no recuerdo la combinación de la caja fuerte ¿Tienes a mano la carta que te dejé? Por supuesto No me separaría en ese momento Nunca le sabes si hay algún curioso acerca Aquí tiene Gracias Howard Gracias Bobby Tan eficiente como siempre Es un placer servirle siempre Vale Eh Pues vamos para allá Bueno aquí vamos a la cocina es verdad Tengo que ir al otro lado Así que tendré que cruzar Cuidado amo no vaya a hacerse daño al levantar su pie Y quiere le cojo en brazos amo No se enfade amo Si no no podrá dormir bien Le voy a calentando su leche amo Le traigo sus galletitas de dinosaurio Te ha faltado Es mi polla Como desee amo Tu Heisenberg borracho Ala Tomar por saco la bata esta Que calor En fin Vale la caja fuerte Tu Heisenberg Tu sigue aquí haciendo tu magia Crack Venga Vamos para allá Te voy a quedar O sea What the fuck Estamos dando mucha vuelta Vamos a poner a hablar con este Y así puedo llegar aquí Y darle aquí Ah si esa es la otra Tengo que leerla Eh Ah no examinar Examinar Leer no examinar La carta de la mogo Y dice así Eh querido señor Bueno nos conviene comunicar Que me he sustituido Porque no se tiene que nos facilito Bla 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 Más cosas de magos Que no me interesan Aunque puede cambiarle Si me parece el código Para verle que haces 945 Les llamas un mágico día Que guay Vale Ha dicho que 945 Así que Verde Oh my fucking god La torre de pacotilla Verás tú Verás tú Verás tú What the fuck El gancho de Batman Logro desbloqueado Na 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 El gancho no será muy útil Eh Para Si Para tirar de arriba Miles de coronas O sea No seas Vale salimos Vamos a tirar Del cátaro de arriba La cantidad de referencias Dios de mi vida Makes no fucking sense Gente Vale Y ahora será O debería ser Sacar el gancho Sacar el gancho A usar Eso es Eh Bueno Espérate 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 Primero me voy a colocar allí Pero me voy a colocar Gracias Pero me voy a colocar aquí Para arriba Como que no Necesito pilas ¿Dónde coño Podía yo sacar pilas? Había un cacharro Que tenía pilas ¿Dónde estaba el cacharro Que tenía pilas? Había pilas Necesito pilas Necesito pilas Aquí había alguna mierda Que tenía pilas Ah sí El robotín Creo O el robotín O la mierda esta Hasta el infinito Y más allá No empiece de nuevo A tocar todo lo que hay En mi habitación Sí 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 Alá Se ha caído Mala suerte Eh El reloj ¿El relojo? No voy a tirar las pilas Al reloj ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pone? No leo Aquí no Eh ¿Algo de esto No tenía pilas? ¿Alguna mierda Tiene que tener pilas? Y dale Con que no se puede abrir Una de estas Me sonaba Que podía pillar El robotito Vamos a la mía Yo que sé Uy ¿Dónde habrá cosas Con pilas O pilas a secas Que también me vale Aquí no Aquí hay un cargador Aquí están mis Super cascos No es verdad Y si le doy a Aquí Ahora no quiere encenderse Qué guay Me vendieron Unos que habla Y ni me di cuenta ¿De dónde coño saco pilas? ¿De dónde coño saco pilas? ¿De dónde coño saco pilas? ¿Puedo cargarlo con esto? Eh... A ver Había pilas antes Y el señor este El que estaba viendo yo El walkthrough Para orientarme Tenía pilas Porque lo he visto La mamá ya está ¿Dónde están las putas pilas? ¿Dónde las ha sacado? Porque también se lo hace Eso que ponía Que tenía pilas Que podía ser No sutil Para más tarde Sí Pero claro Había que Sacarlas de alguna manera Y creo que De alguna manera Es un destornillador Porque el señor También tiene un destornillador Y yo no tengo destornillador Yo tengo esto No 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 Tampoco Buf Si hablo con alguien Como con el Dobby Este Apagar No Tú conejo Échame un cable A parte que por aquí Tampoco está lasaña No me digas Eh ¿Dónde? Hostia ¿Puede haber pilas en la sala? A lo mejor A lo mejor hay pilas En algún cacharro de la sala Que no me para a mirar No sé Algún reloj o algo Teniendo en cuenta Que en esta casa Casi todos los rojos Están parados Me suena que Un de la sala Estaba funcionando ¿Este piú me va a ayudar O solo va a ir borracho? Ojalá significa familia Sí, creo que va borracho No quiero más verdura Guisair, gracias Sí, va borracho Voy a pasar Si el botín Que me van a cagar fuerte Si lo sé Ni me muero Están acompañé ¿Dónde coño Hay pilas? Si estaban En el robotito Este De mierda Es que parece Necesito Ah, vale También es verdad Que le he dado Al robotito Le he dado a usar No le he dado a examinar Le he dado al botón de usar No le he dado al botón de examinar A lo mejor En el botón de examinar Me dice algo No lo tengo seguro Pero bueno Ya a estas alturas Uy, se ha cerrado El botón de examinar En el móvil Vale Ahora ya está La batería Podría ser Una sutil En algún momento Ya Ahora he buscado Para abrirlo Ya El qué Y dónde Según lo que tengo entendido Necesito un destornillador Pero Aquí hay un calcetín Aquí hay un calcetín Le vamos a entrar a la torre Y así puedo ver el calcetín Madre mía Que peste Ah, vale No Pues no es nada Bueno, pues estoy un poco atascado Así que a lo mejor Vamos dejando por aquí ¿No? Íñigo Vamos a ir dejando por aquí Entonces Que llevamos casi Dos horitas También Llevamos buenos tiempos Así que me Encargaré de sacarlo Pues nada Esto ha sido El streaming de hoy Delirium de Playstation Talents Es relativamente cortito A pesar de que yo me haya atascado Unas cuantas veces Es relativamente cortito Así que lo podéis Jugar tranquilamente Lo tenéis disponible en Steam Y creo que también está Para Play 4 Y 5 No sé Pero nada Eso Lo podéis Lo podéis secar Que está bastante guay Y nada Si os ha gustado Nos podéis seguir Os podéis suscribir Que tenemos la meta Bueno, teníamos la meta Antes aquí arriba Ahora ya no Que peros tengo Dios Tenemos la meta Disponible Para que venga Miquel a jugar A la segunda parte Del Redondo Monkey Island Nos vemos en Futuras ediciones Mirad Tengo la meta Aquí Aquí abajo Aquí 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 Nos vemos en futuras ediciones De Social Digital Gaming Y en Streamings De Gaming Rooms Arean Enredando Y todo Lo tenéis en Youtube En Twitch Y en todas partes Así que Mucho más contenido como este Aquí En Social Digital Lo tenéis en Youtube Teλα Solo